Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Dios nos conduce a través del desierto caminando hacia la libertad. Este es el segundo domingo de la cuaresma, es el camino que nos lleva a la Pascua. Este es el último domingo del mes de febrero. Vivámoslo intensamente siguiendo a Jesús. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Señor nos invita con sus discípulos a subir al Monte de la Luz. Allí viviremos la experiencia de la transfiguración. Y la transfiguración se realiza en el monte de nuestra vida, saliendo con Jesús, siguiéndolo a Él, yendo hasta el monte y encontrándonos con el Padre Celestial que nos habla y que nos invita a escucharlo. Y centremos nuestra atención en este verbo, escúchenlo. El Padre Celestial en su voz nos está invitando a escuchar la voz de Jesús, que nos habla a través de la Sagrada Escritura. Y por eso usted y su familia están profundizando en la lección divina, que nos llena de esperanza. Realmente el Evangelio nos llena de esperanza. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús en la Eucaristía, cada domingo se renueva nuestra esperanza para vivir el camino de la semana, en el trabajo, en las luchas, en las dificultades y también en las alegrías de la vida. Hoy, otra vez la voz nos está diciendo, escúchenlo a Él, escúchenlo en su conciencia, escúchenlo en su familia. Es bueno que los hijos escuchen a papá y mamá. Es bueno que papá y mamá escuchen a sus hijos, los atiendan, los niños y los jóvenes pueden estar viviendo en soledad y necesitan un papá con capacidad de escucha, una mamá con capacidad de escucha. Para aprender a escucharnos en familia, es necesario que aprendamos a escuchar a Dios que nos habla en todos los momentos de nuestra vida, pero sobre todo en la oración y en nuestra conciencia. Que en esta semana cultivemos la espiritualidad del escucha. De esa manera, aprenderemos a ser discípulos y misioneros del Señor y se transfigurará nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.